No te puedo olvidar Siento temor por mí Y en las madrugadas Yo me siento movil ¿Será que yo te sigo extrañando? ¿Es por eso que me volví a acordar de ti? ¿Será que yo te sigo queriendo? ¿O será que nunca pude arrancarte de mí? Pero hoy es tan difícil de olvidarte Y pienso en ti en cada instante, cada minuto pienso en ti Dime qué hiciste tú Que no te puedo olvidar Dime qué hiciste tú Que cada día yo te extraño más Cuando llegue la noche Siento temor por mí Y en las madrugadas Yo me siento movil ¿Será que yo te sigo extrañando? ¿Y es por eso que me volví a acordar de ti? ¿Será que yo te sigo queriendo? ¿O será que nunca pude arrancarte de mí? Pero hoy es tan difícil de olvidarte Y pienso en ti en cada instante, cada minuto pienso en ti Pero hoy es tan difícil de olvidarte Y pienso en ti en cada instante, cada minuto pienso en ti ¡Suscríbete al canal!